¡Pero qué burlada es esta, tú! ¡Wow! ¡Hostias! Vale, gente, vamos a probar esto. Es como el bufo que da el dios del sol hecho torre, pero sin el dios del sol, ¿no? ¡Dios mío! Esto vale muchísimo. ¡Qué cojones! Claro, solo puedes meter a un tipo aquí arriba. Bueno, creo que puedes llegar a poner varios. Detecta camo, pero solo... ¡Hostia, claro, es que tiene varias líneas! ¿Le han hecho Paragon? ¿Qué? Ah, bueno, claro, puedo poner varias bases. Ok, ok, pondremos tres bases. Entonces, gente, ¿cómo vamos a empezar? Obviamente, poniendo una base. Dios mío, no cabe. ¿Aquí? ¡Oh, perfecto! Y vamos a poner un monito de ardero. Este monito de ardero ya solo aquí. Espero que sea... Mira, mira, mira el rango. ¡Mira qué rango! ¡Oh! Dios mío, increíble rango. A ver cómo funciona este dardero. Por ahora no hay mucho cambio, ¿no? Vamos a comprobar lo realmente tochos que son los bufos de esto yendo a por este dardero. Ya veréis. Vale, podría ir a por la ballesta, pero como ya es muy bueno el rango ballestero, vamos a probar todos los bufos de esta torre con esta tropa. Mira, 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 mira. De hecho, igual no voy a ir por aquí porque esto es para detección de camos y esto me da detección de camos. Vale, pues no voy a ir a por detección de camos. Voy a ir por aquí a ver qué hay, ¿vale? Y vamos a ver hasta dónde llegamos con el bufo del dios del sol y un tiro triple. ¡Bam! ¿Vale? Este mono ya es bastante bueno. Solo deja uno, en verdad, ¿eh? Está guapo eso, pero solo uno, claro. Piercing shots no me sirve de mucho, así que velocidad. Cabrón, esto no me sirve de nada ahora. Igual necesitamos bananales, tío. Nah. Igual sí que es esto, ¿no? Más daño. Este, el de arriba, es el daño. Explosions on first contact with balloons. Esto tiene buena pinta. No está nada mal. Es pierce infinito casi. Vale, no casi, ¿no? No es pierce infinito, pero me entendéis, ¿no? Igual con esto podemos llegar a reventar emplomados, ¿no? El poder del sol en la palma de tu mano. A ver, pero hasta la ronda 28 no nos preocupamos por los camos, entonces. Vamos a poner una monaldea, porque va a hacer falta, ¿vale? Vale, pero ahora se le empiezan a resistir un poquito. La verdad. Es que, claro, es que no están en una... Si estuviese aquí sería mucho mejor posición, pero no. Boom. Jo, se cuelan, tío. Vale, a ver ahora. Ahora hace más daño. Vale, eso no se ha notado. Vale, ahora se carga a estos de un hit. Pum, pum, pum. Vale, es uno más de daño. Tampoco es una basada, pero es uno más de daño por tres. Vale, a ver esto. Mira, mira, mira. El pierce ya se nota ahí. Ya se queda flojo. La cuestión es, ¿se puede cargar emplomados? No se los carga. Vale, a ver, necesitamos esto, ¿vale? ¡Grande! Oye, nada mal eso. ¡Bum! ¡Hostias, qué buen tiro! Vale, vamos a dejarlo así, ¿vale? Hace falta eso para los emplomados, gente. Por ahora. ¡Pam! Vale. Mira, mira, mira. Oye, pues me ha gustado cómo se la ha hecho, ¿eh? Y lo que pasa es que lo siguiente ya son 3.000, ¿sabes? ¡Eh! Se pueden pillar todas las líneas. Y tengo deshabilitado lo del crosspad. Fíjate, está deshabilitado. Y me deja pillar todas las líneas. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa que va a servir. Esto sí que va a servir, ¿vale? Esto sí que va a servir. Aumentarle un poquito el daño aquí, tío, viene muy bien. Es que creo que esto sigue sin hacer daño a los balus. Espérate, pero es que hay más cosas, ¿no? Más rango. Igual puedo pillar esto. Necesito más granjas, realmente. ¡Bum! A los moabs, pero a todos los demás también. Sí, hace uno más de daño en general, ¿eh? Hace uno más de daño. Hace 3 de daño ahora mismo. Vale, está bien, está bien. Activate, son... No, esto es una mierda. Ah, esto son... Vale, esto es una mierda. Esto yo no lo quiero. Estos son lo que hace el Templo del Dios del Sol, que invoca mini aviones, mini mierdas de estas. Sí, esta es la línea de los sacrificios. Me interesan más estas dos. Mira, rango. ¿Cuánto rango tiene? No ha sido demasiado, la verdad. Me esperaba más. Estoy en la mierda. A ver, vamos a probar otra cosa. Vamos a darle esto. ¿El rango ya está o se lo acabo de dar yo con eso? Hostia, se nota ese buffo, ¿no? Joder, que la monaldea esté buffando más realmente me jode, ¿eh? Bueno, no creas. No creas. No, sí que se nota, ¿eh? Pero no es una pasada. Joder, vale. Lo de retiro, se ha notado muchísimo. La verdad es que se ha notado muchísimo. Esto sí que se cuelan, ¿eh? Vale, al mob se supone que le hacen mucho más daño. Se lo cargan, pero demasiado. Nada, se cuela. Se cuela, gente. Ah, qué rabia, tío. No es suficiente. Uf, me esperaba que fuese algo mucho más bestia todo. Vale, vamos a probar esto. ¡Bum! No sé qué hacía eso, ni lo he leído. Solo lo he comprado y he rezado para que sirva de algo. ¡Esto es una mierda! Hace que pueda dañar todos los tipos de baloons. ¡Esto es una mierda, tío! A ver, no va a servir de nada, ¿verdad? No sirve de nada. ¡Fuck! ¿Qué hacemos, tío? Vale, esto sí. ¡Bum! Ahora explota cuando golpea, ¿no? A ver. ¿Se nota eso? Se nota. ¡Se nota, eh! ¡Uf! ¡Qué bestia! ¡Let's go! ¡Cabrón! ¡Dispara ahí! ¡Oh, no! ¿Se cuelan? ¡Oh, no, tío! Eso servía. Pero, claro, me quedo sin el rango de la monoldea. ¡Oh, mierda! Hay que cambiar. No sirve el dardero ahí, tío. No sirve. Igual podríamos poner el dardero, pero por aquí... ¿Qué tal este? ¿Qué tal este dardero? Nada. Nada, no sirve. ¡Hostia, vaya rango! ¡El otro es mejor! ¡Qué fuerte, ¿no? Vale. Esta ballestita. No quiero ponerle la monolestera, ¿eh? Pero esta ballestita igual toca ponerla. Ahí está, esos crits. Esos crits, coño. Se vuelan, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos son? Vale, ¿y si hago así? Nada, ¿no? Tampoco. ¡Oh, qué lástima, eh! Porque pega fuertísimo ese cabrón. A ver qué tal. Más rango, simplemente. Nada, es demasiado. Vale, a ver si hacemos eso, pero con... con la ballesta, creo que sí que puede funcionar. Así. Mira ese rango, tú. Ay, no llego aquí, qué lástima. ¡Wow! La ballestita, chaval. ¡Uf, la ballestita! Pues seguimos con la ballesta, tío. Es lo que hay. Pero vuelvo a no tener dinero, ¿sabes? Estamos jadidos otra vez. Lo que pasa es que siento que esto está haciendo más que esto. A ver si esto no me mola demasiado. Pero lo voy a pillar para que se cargan los emplomados. Y ya podemos quitar esto. ¿Vale? Y vamos a tener que colocar otra... granjita. ¡Oh, Dios mío! Se cuelan muchísimos aquí. Vale. Hasta que hemos llegado con esto. Pero esto es muy bueno. En teoría. En teoría. 97.000 ball... ¡Oh, Dios mío! Revienta, ¿eh? Lo de la explosión es muy buena, creo. O aún así se le cuelan. Vale, a ver. Ahora se lo revienta bien. A ver, luego probaremos más cosas, ¿no? Pero lo gracioso de esto es poner una torre normalita, tirando a amarilla. Aunque sea tier 4, ¿no? Entre las tier 4 igual estás amarilla. Y ver cuánto puede hacer. También se podría haber puesto al ninja, en verdad. No habría sido un mal plan poner el ninja, pero bueno. Vamos a ver qué hace. También es verdad que el rango que tiene este no lo tiene el otro, ¿sabes? Se acaba de merendar un... ¡Uy, qué susto! Por poco. Se acaba de merendar un BFB. O sea, poca pega ahora mismo. Ronda 63. Aquí está, ¿eh? ¡Ah! Aquí se cuela. Aquí necesitamos otra torre. Voy a probar a volver a poner el triple shots, ¿vale? Sobre todo me interesa con los primarios por el tema de esto. A ver, igual aquí un poquito de Pierce habría venido bien. ¡Guau! ¡Guau! No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Igual Pierce habría estado mejor. Vamos a probar. Claro, pero pierdo todo el rango, tío. A ver. Nah, no es suficiente Pierce. Nunca va a ser suficiente Pierce para la ronda 63. Hay que cambiar de monillo. ¡Un segundo! ¿Qué es esta locura, tío? ¿Entendéis cuando os digo que el alquimista es la mejor torre del juego por algo, gente? Pues eso. ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? Claro, es que es una putada porque en verdad solo sirve esto. Estas dos son una mierda. Estas dos igual las ponemos en otro sitio. Con esto ya está. ¡Pum! Ya está. Me preocupa igual la ronda 76 y 78. ¡Oh, Dios mío! Demasiado... Tío, tiene Pierce infinito esta torre. ¿Qué cojones le pasa? Vale, vamos a ahorrar ya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, joder! ¿Que llega hasta aquí? ¡Qué basto! Vale. Ok. Esa era 78, claro. Esa era complicada. Falta un buffo aquí. ¡Qué lag, chaval! ¡Bum! Por si acaso, ¿vale? Vale, pero ahora estamos a partir de la ronda 80, gente. Ahora llegan los chungos realmente. Vale, se siguen merendando bastante bien los cerámicos, pero claro, ahora hay muchos, tío. ¡Oh, shit! Madre mía, qué cerca, tío. Vendemos y probamos. A la mierda. Let's go. A ver qué haces tú. Deja una bola ahí. Está guapo, pero tampoco es una pasada, ¿no? Como para que cueste 97.000. ¿Cómo va a costar 97.000 eso, tío? Horrible, en verdad. Vale, vamos a probar. Ahora que tiene eso, vamos a probar esto. A ver qué tal esto. Nah, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve. No sirve, no sirve. La mova de estero obviamente funcionará bien, pero es que la mova de estero funciona bien normal, ¿sabes? O sea, si yo hago esto, pues seguramente... Claro, fíjate qué barbaridad. ¡Holy shit! Pero esto me parece excesivo. Me parece demasiado, ¿vale? Un poco muy decepción. Sí, me esperaba que fuese más bestia. O sea, entiendo que lo que quiere es darte el buffo original. Del avatar, o sea, del dios del sol. Pero para eso que no cueste 97.000, ¿no? Por Dios, que a la cosa da la... Vale, a ver esto. Pues tampoco el Balloon Jutsu va mucho mejor, ¿eh? A ver, va bastante mejor, eso sí, es verdad. Eso sí es verdad, va bastante mejor, ¿eh? Y ahora cuando mientras más Balloons, mejor va. Eso se lo compramos. Eso se admite. Pero me esperaba que no se colasen tanto, igualmente. Pero este supongo... Que esto no afectará tanto. Nah, esto no va a servir de nada. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es este druida? En la vida el druida ha disparado tan rápido. Este druida, ¿no? Cabrón, dispara al... Dispara al primero. Pero... Perdón. Dime que eso se ha llevado los bufos del druida. Dime que la enredadera se lleva los bufos del druida. O sea, los bufos de todos se las está... La enredadera tiene los bufos de esta torre, tío. Pero qué... ¿Qué cojones? Guau, guau. Las enredaderas quitan muchísima vida, tío. Qué puta salvajada. Claro, es que como él... A ver, a ver, a ver. Cárgate uno. Solo tienes que matar uno, tío. Matas uno y ganamos. Ya está. No le cuesta. Cabrón, píralos. Vamos a probar esto, entonces. Y sale, no. Vale, a ver ahora. Claro, pero ¿cuál es la gran diferencia? No lo sabemos. También os digo yo que esta torre no se carga... Madre mía, sí que hay, eh. Esto no es normal, tú. Esto no es normal. Ni siquiera se están asomando, tú. Esto es pasarse. Esto es... Nos hemos pasado, gente. A ver, quiero ver la ronda 94, ¿vale? Pero esto es pasarse. Ronda 94, como si nada... Vamos a dejar la ronda... Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a probar otras cosas. La ronda 94. La ronda 94 es interesante de probar. Tier 3, ¿eh? Tier 3, gente. Uy, es igual demasiado, pero... Es la ronda 94, ¿eh? Lo que le estamos poniendo. Vamos a poner el tag shooter, va. Aquí. Tiene un buen rango. Está guapo. Vamos a ponerlo Tier 4, ¿ok? Pero qué burlada es esta, tú. Oh, se cuelan, tío. Se cuelan por el rango, chaval. Qué lástima. Hostios mío, cuánto lag. Tag shooter, chavales. Así era el tag shooter antes del buffo, gente. Qué bonito. Qué bonito es eso, tú. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. Que ahora es lo que dura un DDT. Nah, ni de coña. No pasan. Ni pasan, ni pasan. Ni pasan, tío. Ok, ok. Vale, vamos a probar otra torre que tiene buen PIR si está guapa. Pum, ¿vale? Por favor, tío. Aunque tiene tanto daño esto, que será mejor seguramente ir por aquí arriba. A ver, voy a poner esto, ¿vale? Nada mal realmente, ¿eh? Es la ronda 96, tío. ¡Qué cojones! Impresionante. La ronda 96, ¿eh? Pero quiero ver cómo afecta a lo que gira. Joder, qué pesado, tío. ¡Mira! Se queda continuo ahí. No, obviamente aquí ya no va a pasar nada. ¡Guau! Pega fuerte, ¿eh? 97, sí. Quiero verle contra la 98. Se le cuelan, ¿eh? Nada, los pilla. Los caza a la vuelta. Los caza a la vuelta. Qué bueno. Vale, ronda 98. ¿Se le llegarán a colar? Creo que sí, ¿eh? Demasiado zong. Es que tiene Pierce infinito, tío. Le da igual todo. Le da igual todo, tío. Vamos a probar otra contra la ronda 98. Atentos, ¿eh? ¡Pum! 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 Un Tier 4. Tier 4 rebelde. Es un Tier 4, ¿eh? Joder. ¡Qué lag, tío! Que se pega el cabrón. ¡Uy! Se cuelan ya ahí. Tier 4 contra la ronda 98, tío. Habrá algún Tier 4 que se pueda aprovechar tanto. No hay ni un Tier 4 que pueda aguantar eso, ¿eh? O sea, el Tier 5 tiene que machacarse de la ronda 98 casi seguro. Mira. Mira eso. Mira qué bonito. Mira qué bonito, tú. Qué barbaridad. Por el láser... Hostia, igual la de abajo también tiene... Mira, mira, mira. Es continuo. ¿Qué cojones es esto? Es continuo. Tremendo lag. Pero, pero, ¿qué es un Tier 4? Claro es que la electricidad tiene que quitar todo el daño que tiene... Bufado todo eso. La electricidad mata eso. La electricidad mata a los cerámicos, tío. Uy, no todos, no todos. No suficiente. Quiero ver este Tier 4. Oh, mierda. Ah, se le cuela ahí, se le cuela ahí. Yo supongo que mejorará lo que reviva, ¿no? Pero claro, va a llegar a morir alguien aquí. No va a matar a nadie el cabrón, claro. No llega a matar a nadie, tío. Es que esto es lo que me jode de esta torre, tío. Esto es lo que me jode de esta torre. Es muy buena, pero si tiene pops. ¡He reiniciado! ¿Cómo te instalaste los mods? Pues seguí un tutorial de YouTube al pie de la letra. Haga lo mismo. ¿Se puede colocar en el agua? Nah, qué lástima. Buah, es que tiene un hitbox gigante el cabrón, ¿eh? Vale, vamos a probar esto. Vale, sí que estaba mal lo del cross-passing, ¿ok? Dieciocho, ronda noventa y seis. Ahí ya se han colado, ¿eh? Le ha costado más de lo que pensé. Vamos a probarla al nivel 20. Así parece que se iba a poder, ¿no? Nah, ahí se le ponen unos poquitos. Unos poquitos. No muchos, ¿eh? No muchos, tío. Vale, vamos a ponerle algo lógico aquí, ¿vale? Que es el... Esto. Y esto. Vale, buffos lógicos. Que básicamente es esto. Vale, y vamos a volver a probar la 96. Yo creo que ahora se lo hace del tirón, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Es que fíjate lo que se notan estos dos buffos, tío. Vamos a probar exactamente lo mismo sin lo del dios del sol. A ver cuánto cambia, ¿vale? Vale, cambia un poco. Vale, sí que cambia. Sí que cambia. Cambia menos de lo que pensé. No, pero mira, ya se empiezan a colar bats, o sea, moabs. Sí cambia. Se nota, pero no tantísimo, ¿eh? No se nota bastante. O sea, no para lo que vale. No me parece que se note tantísimo como para que te merezca la pena gastarte 97.000 en esto, ¿sabes? Esto sí que puede estar súper fuerte. Quiero ponerlo en tier 3. ¿Con rango? No, con daño. A ver, así. A ver qué hace esto. Ronda 96. Aquí sí se está notando. Pero que es esta barbaridad, tío. Pero que ha sido... A ver, aquí sí se ha notado, ¿eh? Quiero que lo veáis. Quiero que lo veáis sin nada. Esto... Aquí sí se ha notado una locura. Igual porque dispara mucho más rápido. Pero aquí sí hay diferencia, ¿eh? Hostias. Vale, vamos a probar el Paragon. Mira. Vale. ¿Y los militares qué, cabrón? No entiendo por qué solo tira eso y los militares. Si pongo un militar, tira aviones. Pero no tira todo a la vez. No me jodas. Es tremenda mierda eso. A ver. Y esto es que se transforma, ¿no? Pum. Bueno. Vale. Vale, esta. Míralo. Dios del sol oscuro, ¿no? Vamos a ver el darderito 0-0-0 contra la ronda 63. ¡Hostias! Claro, es que los pops son de esta. Es el mérito. Vale, ¿ves? Así está mucho mejor. Y el monito ahí con su tiro de mierda, ¿eh? Pero lo puedo transformar. ¡Bum! No pilla. Es el mismo rango que tiene de normal. Hostia, dura mucho, ¿eh? Dura medio. O sea, no es un buffo. No me gusta porque no es un buffo. O sea, realmente hace daño. Vale. ¿A qué? Hostia, el rango, ¿eh? Nah, no hace una mierda. Sí que hace, ¿no? Obviamente se lo ha cargado más rápido, pero no es la gran cosa. ¡Bum! No se lo traga. Claro, pues eso es lo tocho aquí, gente. Hacer esto. ¡Bum! Dios del sol, encima del dios del sol. ¡No lo tengo desbloqueado! ¡No! ¡No! Cagamos, chat. Ok. Me afectó el no ir a por esto, gente. Se pasa por hacer caso al propio Stave. Oh, me cago en la puta. Quería verlo. Bueno, a ver. Vamos a probarlo así. Eh, no es tan bueno de normal, ¿eh? Esto no es tan bueno de normal. ¡Hostia! Mira, ya os lo voy a enseñar. Vamos a... Mira a ver si hay diferencia, chaval. No, no lo hace mal de todas formas, ¿eh? Pero es que antes no ha tenido ni que disparar. Han sido solo los aviones que volaban. Cuidado, ¿eh? En fin, gente. Está guapo, pero me lo esperaba otra cosa. Yo tan solo quería una torre, tío, que me diese el bufo que... El bufo que da realmente el dios del sol, tío. Que haga que valgan menos las torres. No, esta mierda. No he necesitado ni siquiera que se gradease la torre. O sea, no me convence este mod. No me llega a convencer. No me llega a molar. Como para hacer retos y movidas así. Pero ha estado bien probarla, ¿no? Ha estado gracioso.